El programa más aceptado por la gente, desde hace mucho tiempo, desde que lo iniciamos, cuando fui jefe de gobierno, es el programa de apoyo a los adultos mayores. Y ahora más. Es el programa que la gente aprueba más. Todos. Es el programa que no querían los conservadores, que había que mejor poner a trabajar al adulto mayor, decía Fox. Y Xochitl, que ahora está muy activa como representante de la oligarquía. Con el mismo pensamiento de Fox. Incluso trabajó con Fox. Es de la escuela de Fox. Entonces, tienen esa mentalidad, como si el adulto mayor no hubiese trabajado toda la vida y mereciera vivir con un poco de holgura en el último tramo de su existencia. Entonces, ese programa es el más aceptado y también es el que más les molesta a los reaccionarios, a los conservadores corruptos.